¡Sí, sí, sí, señores, caballeros y caballeros, te presento a mi periódico monstruo adominable! Había una vez un chico que estaba jugando la pelota, muy contento, y estaba jugando. De repente apareció el monstruo. ¡Aquí está! ¡Ay! 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 ¡Ay, qué miedo! ¡No, no tengas miedo! ¡Eso es muy bonito! ¡Ay, qué miedo! ¿A qué quieres jugar? ¡No, yo quiero jugar! ¡Ah, bueno! ¡Yo tenía miedo! ¿Y a qué podemos jugar? ¡A la mancha monstruo! ¡Ay, sí! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ay, qué grande que sos! ¡Mancho! 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 ¡Mancho!